¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos un día más a Espacio Drone, tu podcast de confianza sobre drones. Aquí un servidor Rafael Cruz y aquí el señor Jero. ¡Muy buenas, señor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor Rafael Cruz? Una semana más. Pues nada, aquí estamos... ¿Cómo se llama? Ya has vuelto de... ¿Cómo se llama? De Nueva York. Todo bien, todo bonito. Todo correcto, todo correcto. Mucho frío. Mucho frío, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado? Pues nada, lo típico. Si es que al final iba un poco de guía a la sota de verdad. Ahí el Financial District, el Empire State. Me he pasado por Macy's para comprarme unos vaqueros. Por lo típico. Y comer, comer, comer. Es increíble porque este podcast, esto estábamos... Vamos a ver. Jero me va a mirar ahora y me va a decir, tú eres gilipollas. Sí, soy gilipollas. La vida es así, la vida es así. Me hace gracia porque este podcast lo hemos grabado a continuación del anterior. No, ni que yo reutilizo la ropa la semana siguiente. Y lo que me ha hecho mucha gracia es que ha improvisado de bien. Todavía no he ido a Nueva York. Tiene que ir este lunes. No es que ya lo tengo preparado, así que bueno. ¿Y te vas a comprar unos vaqueros de verdad? Sí, siempre que voy aprovecho. Cada dos o tres años pillo vaqueros porque es que... Aquí en la tienda de mi casa los Levi's son 100 euros, 90 a 100 euros y allí son 15 dólares o 20. Pero un momento, ¿unos Levi's cuestan allí 15 pavos? Sí, 15 por ahí, 20. ¿Son de segunda mano? ¿Se lo han quitado al momento? No, son de la temporada anterior, de hace tres meses. ¡Hostia, qué bueno! Vale, vale, vale. Maravilloso. Ya sé qué hacer cuando vaya a Nueva York. Hace eso y comparte las chocolatinas esas, ¿no? Uy, Anuta. Anuta, Anuta. Esa galleta de trigo horneado. Uy, qué maravilla. Para nuestros amigos argentinos, cómo os odio, allí se vende la Januta. Para todos aquellos que no conozcáis, ¿qué es Anuta? Y soy de Alemania, o viví en Alemania, Viena, Japón o Estados Unidos. ¿De Japón ahí? Creo que sí. Y en Argentina seguro que sí porque tienen un comercial brutal, un anuncio bastante chulo que es el zorro, ¿vale? Diciendo, Anuta, deliciosa, que supongo que será del siglo XVII ese anuncio. Pero bueno, como yo soy español, busqué a Anuta en YouTube y me salió. Y me hizo mucha gracia. Y nada, señores, sin estar dando muchas más historias, hoy vamos a hablar sobre los tiny. ¿Y por qué vamos a hablar sobre los tiny? Porque está lloviendo de una forma tan brutal, tan acojonante, que no podemos hacer otra cosa. Cuando ya salga este podcast ya habrá pasado el temporal, espero. Pero ahora mismo, cuando lo estamos grabando, es acojonante. Es que decían seis semanas, ¿eh? Cuidado. Decían seis semanas de periodo temporal que había. Seis semanas, ¿eh? ¿Eh? Dios mío, yo en serio, yo... Le damos ya dos o tres, pero nos quedan otras dos o tres, ¿eh? Lo vas a ver. Es que yo ya no sé qué voy a sacar. Yo no tengo tanto tiny interés. Yo tampoco, pero bueno, yo hago impresión 3D. Pero vamos, tengo aquí cosas que efectivamente. Me tengo paradas, coches, RC, que quería sacar, que me dejó Rafa. Tengo cosas aquí que quiero sacar, pero es que no es posible. Vamos, yo creo que pongo el coche y vuela. Vuela, lo voy a acelerar un poco y ya con el viento vuela. O sea, yo te digo una cosa y esto no es una broma. O sea, yo intenté buscar un momento en el que no lloviera, ¿vale? Porque yo ya tengo hecha un análisis. Solo me faltaba grabarlo, ¿vale? Los planos, ¿vale? Porque no me gusta ir a utilizar, a probar los cacharros y grabarlos a la misma vez. Prefiero utilizarlos de manera más tranquila y después ya me pongo a grabarlos. Bueno, pues cuando empecé a hacer los planos para grabar una lancha motora, una lancha de estas pequeñitas en el patio de mi casa, en uno de los intermedios de la lluvia, yo dije, venga, la grabo y perfecto. Bueno, con 40 kilómetros por hora de viento, la lancha, que era pequeña, dando vueltas en la piscina como si fuera una loca. O sea, que no podía, que no podía. Yo digo, es que no sé, no sé cómo se va a mantener el canal con este... Uy, que me le doy a... No rompas cosas. Pero eso que no sé cómo lo voy a mantener, es una locura. Pero bueno, ya que estábamos con Tiny y tal, pues hemos dicho, bueno, ¿y por qué no aprovechamos el tema y sacamos un podcast? Y así nada, así que no vamos. Así que, señores... Hoy toca Tiny, señores. Vamos, dale. Hoy toca Tiny muy malvado, así que nada, venga. Siguiente. Venga, dale a la siguiente y así me da un poco de margen para ponerlo justo. Ya, ya está, ya pues. La verdad podemos hablar detrás de la música y nadie se va a dar cuenta. ¿Ah, sí? No, yo qué sé, no lo sé. Sí, creo que se habían dado cuenta. Bueno, se han dado cuenta. Nos han pillado, nos han pillado. Totalmente. Bueno, ahora nos ponemos a hablar un poquito de Tiny, ¿no? Porque desde hace, diría que un par de años, ¿no? Se popularizó bastante esto de tener tu drone pequeñito para volar por casa, ya sea un Ready to Fly, un drone que tú montas por tu cuenta, bueno, lo que sea, y poder hacer tu FPV malvado, pero dentro de tu propia casa y utilizar tu casa como si fuera una pista más de Razer. Sé que el señor Jero ya lleva, bueno, prácticamente estuvo incluso o tiene el drone que puso de moda el concepto del Tiny en España, ¿no? Bueno, en el mundo. Imagínate, si nos puedes contar un poquito qué es exactamente para que lo tengamos todo en mente para aquellos que no lo sepan. Sí, bueno, pues resulta que esto se puso de moda en base a que los señores de Orizón, tus amigos de Orizón, Rafael y Cruz, tus amigos, bueno, Orizón es lo mismo, Orizón Hobby es lo mismo que Spectrum, ¿vale? Son los mismos. Es la marca madre de Spectrum y otras muchas marcas, exacto. Entonces, ellos tenían un drone previo que se llamaba el Nano QX, Nano QX, que era similar al Tiny Whoop o al Inductress, pero que no acababa de porque tenía las palas libres, chocaban las rompías, tenía menos autonomía y era más grande, ¿vale? No era tan pequeñito como el Tiny. Bastante más grande. Bastante más grande. Y bueno, el hecho es que no se comercializaba también... Ese drone era más o menos del tamaño de un Hoopsan X4 o algo así, ¿no? No, casi, casi, pero era que no pesaba nada y bueno, no entraba por esos recubecos. Y bueno, yo lo escuché hablar en Estados Unidos de los podcasts exclusivamente de Flight Test también, lo escuchaba mucho, es que el Nano QX, es que los días que no, tal, por mi casa, esas casas americanas que tienen grandes, bueno, me lo paso a pipa. Y empecé a investigar y bueno, pues encontré que había un modelo que se llamaba el Inductrix, Blade Inductrix, el cual por la gente lo transformaba con una pequeña cámara de FPV cuando salieron las pequeñitas con el transmisor incorporado, las de pétalo, y nada, pues lo hacían un vuelo FPV, ¿no? Y de ahí, pues, mi interés, dije, ostras, esto está muy bien para aquellos que quieran empezar en el FPV, no se atrevan con un dron de carreras, pero quieren una experiencia de FPV real, que es lo más parecido a que puedas tener en un Tiny de una S de una batería de 3,7 voltios en casa, ¿no? El que está muy bien los Cherson y tal, pero querías volar FPV, bueno, pues yo creo que es una buena opción de empezar a volar. Y por ahí empezó todo, por el señor Inductrix y bueno, pues la posterior conversión con motores nuevos, cámaras nuevas, todo el mundo se volvió loco. De hecho, ¿conoces tú que hay una página web que se llama tinywood.com? Sí, 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 creo recordar que, es más, fue antes de ayer que la encontré. No lo conocías, bueno, pues fueron esta gente. No sé cómo se llama el piloto oficialmente, ¿vale? No sé cómo se llama, pero fueron ellos los que realmente empezaron a potenciarlo. De hecho, tiene una canción y todo, ¿la has escuchado? Tiene su propia canción, sí, sí. La he escuchado, mándamela si quieres por el chat de Hangout y la pongo en algún momento de Tepoca por detrás, si quieres. Pues tiene su propia canción de Tupo, Tupo, está muy bien, se crearon una canción del Tiny. Mándamela por Telegram, mándamela por Telegram si puedes. Vale. Y la pongo por aquí. Bueno, el caso es que eso, los señores de Horizon, cuando sacaron esta industria y se popularizó el concepto de Tiny Whoop, es que ni se lo creían, o sea, era algo que no se esperaban realmente, era otro rollo el que habían desarrollado y bueno, salió por ahí y como decía Jero, con el auge de este tipo de cámaras pequeñitas, bueno, aquí tengo, no es un Inductrix, pero bueno, el concepto es muy parecido y aquí veis este tipo de cámara FPV para todos aquellos que nos estéis escuchando desde, tanto desde el canal de YouTube de FPV Max como el de Mundo Drone, pues bueno, podéis ver el vídeo y si no, y si no, pues bueno, tenéis aquí abajo, tenéis aquí abajo en la descripción, pues bueno, diferente, voy a poner algún vídeo o algo que tenga, el vídeo del Inductrix, por cierto, que tiene Amigos Jero, pues lo pondremos por aquí abajo en la descripción de iVoox. Pero lo dicho, aquí tenemos, ¿cómo se llama? En esta camarita tan pequeña, pues se puede meter uno de estos drones. Como es lógico, China no perdona y empezaron a hacer, pues, todo tipo de versiones de este tipo. Primero, concebidas para que tú lo volaras en tercera persona, o sea, sin ningún tipo de cámara FPV, como los EACHINE 010... No te encuentro en Telegram, no te encuentro, ¿dónde estás? Aquí en Telegram. No te encuentro en Telegram. Teníamos ahí el, ¿cómo se llama? Los EACHINE 010, los FURIBI F36, los JJRCH36, que básicamente son el mismo drone, y que tenían esa forma de pequeño drone de casa, como la palma de la mano, y que tenía unas muy buenas protecciones, que eran protecciones totales alrededor de las palas, son cuatro y palas, y encima que prácticamente si te chocas con cualquier cosa de tu casa no le va a hacer ningún tipo de daño, y lo mejor de todo, que vas a poder seguir volando como un campeón. Eso ya, poco a poco, Industries u Horizon, bueno, en concreto, Horizon, perdón, ya empezó a sacar el Industries con una cámara incorporada perfecta, con alguna de las modificaciones que la propia comunidad le estaba dedicando a hacerle, como la mejora de los motores, etcétera, y también ocurrió lo mismo con los de las marcas JJRC y Chinfuribi, etcétera, etcétera, que es un gran de eso, y pasamos de TINYS, como se llama en este mundillo, a este tipo de drone de interior, pasamos de TINYS de 10 euros, 15 euros, los de Industries que eran, o los Industries que eran bastante más caros, a... Los Industri andaban con mando casi 80, y sin mando, 50. Sin mando que lo bindeabas directamente con tu emisora de Spectrum, ¿no? Eso es. Pero bueno, el caso es que a día de hoy este mundillo ha pillado un auge tremendo, y por ejemplo, el que tengo aquí en la mano, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, es uno que ronda los 30 euros, es un itching que se parece muchísimo al concepto del E010, no le he dado todavía mucha caña, bueno, le he dado bastante caña, pero no sabría decirte si es más o menos potente que el E010, pero lo que sí está claro es que me dura más en vuelo, pues bueno, empezaron a hacer ya drones de TINYS de 30 euros, más o menos baratos, ya ready to fly con su cámara, FPV y toda la pesca, a drones que por ejemplo, sin salir de EACHING, tenemos el M80, que no sé si lo has visto, o el M60, no me recuerdo muy bien, que ya es un señor drone de carrera para volar por casa, con modo acro, etcétera, etcétera, que lo bindeas con tu emisora buena, en fin, ya estamos hablando de otro level. Y nada, señor Gero, no sé si has conseguido la música, si me la has puesto. Te he puesto, está en un vídeo, pero estoy intentando... No, sí, a ver, la voy a poner, la voy a poner, pero bueno, la voy a poner... La voy a poner, voy a parar la música, a ver cómo se escuche. Esta cosa que me ha pasado. A ver, espera. ¿Esto qué es? Pues es un grupo de música que tiene la canción del Tiny Whoop. Pero es brutal, el videoclip es brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, tío, y se ve cómo lo pasa. ¡Oh! El Tiny pasando por las manos de la gente. Está muy bien. Vale, me ha dejado, me ha dejado. Se llama, para aquellos que no sigáis en Evox, se llama Waving and Rolling, Tiny Whoop. ¿Vale? Esa es la canción, Waving and Rolling. Dejaremos el link. Para todos aquellos que nos sigan desde Evox y desde YouTube, que no han visto el vídeo, simplemente han escuchado el audio. Igualmente, señor Jero, vamos a ver, voy a apuntar aquí en un babelito, esto es, ¿cómo se llama? Radio Verite. Vamos a ver, tenemos que poner link del industrio. Eso es. Y que era lo otro, el vídeo, ¿no? El vídeo, el vídeo. Ahora te pido que me pases el link. Pues nada, así no se nos olvida nada, señores. Pero bueno, no sé cuál han sido, aparte de esa industria, ¿cuál fue esa primera experiencia, Jero, de ponerte delante de la industria y volar por tu casa en FPV? Porque supongo que fue una experiencia bastante distinta a lo que estabas acostumbrado. La verdad es que sí, porque ya estaba ya con los dos de carreras y fue a posteriori. Y la verdad, bueno, pues que al principio venía, le monté una cámara simplemente y no había cambiado motores, no había cambiado nada. Entonces, digamos que añadir un peso de ese tipo a un dron de estos pequeñitos, pues le costaba moverse. Tenías que ajustar mucho el gas porque prácticamente tenías que ir mucho rato a tope. Y bueno, luego fui investigando y la verdad es que fui mejorando el dron con mejores motores, mejores baterías, con más CES. Y conseguí, bueno, pues una experiencia de vuelo muy buena hasta que empecé con ella. Lo volaba muchísimo más que con las gafas. Lo volaba con el tango, con el TBS tango, el mando del tango y el monitor. Y estaba en el sofá sentado y nada, pues me ponía a volar por debajo de las sillas y tal. Está muy divertido. Y nada, pues el día que tengas mono de FPV es lo mejor que puedes hacer, la verdad. No, sinceramente, en estos momentos de lluvia, muy, pero que muy chulo. Ahora bien, ahora bien, muchos de vosotros os estaréis diciendo, bueno, vale, pues me gustaría montarme o me gustaría hacer un drone de este tipo, ¿no? Bueno, normalmente con los que, con los modelos de drones que decimos a nivel muy barato, hombre, si le puedes pillar una industria, pues casi, casi que mejor. hombre, Ahora hay muchas, muchas placas que han sacado o muchas controladoras de vuelo que mejoran y que puedes conectar a Betaflight y tal. O sea, que fijaros que han hecho una copia de la industria y lo han hecho en ese formato, ¿no? Te siguen cogiendo en el, en el chasis de la industria, pero con otra placa que enchufas a Metaflight y tocas todos los parámetros y todo. No, ya hemos llegado al nivel como si fuera un drone de carreras más. Sí, sí. Te lo montas, tú te lo montas. Es que no has visto, es que, es que te va a pasar luego un vídeo de lo último que van a montar un bar, tío, que parece toxicodélico lleno de LEDs y los industrias volando. Bueno, bueno, qué divertido, tío. Qué maravilla, qué maravilla. Hay un canal de YouTube, si no mal recuerdo, que solamente es de, es de competiciones de tinies. Sí, el canal se llama Tiny Whoop. Ah, vale, 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 perdón, vale, vale, sí, 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 este es el canal, vale, vale. Ese que te he pasado es el canal de Tiny Whoop y te digo, los últimos vídeos que podéis ver en ese canal es que, bueno, han hecho una, una liada con los LEDs que pasas por un túnel, macho, y que parece que, bueno, bueno, súper, súper chulo. Ya, es brutal, lo estoy viendo ahora mismo, se han hecho un bar ahí lleno de, además, a cuatro cámaras, ahí echan competiciones todo lleno de LEDs y la verdad es que está súper, súper divertido, tío. Pero bueno, lo que estábamos comentando antes, ¿no? O sea, tú puedes empezar, directamente, bueno, vamos a centrarnos primero en los Ready to Fly y después vamos al terreno ya de, móntatelo por tu, por tu cuenta. Pero en el terreno de los Ready to Fly, sinceramente, hay muchas opciones, pero si lo que quieres es ir empezando y tal y mirar cómo puede, qué puedes hacer y tal, yo recomendaría siempre el, bueno, uno de los, de la triada, el EACHIN E010, JJRC 836, FURIB F6 o F36, no me acuerdo muy bien, que son todos prácticamente el mismo drone, vienen con las mismas baterías, etcétera, etcétera, y le podemos adaptar ahí encima una camarita FPV, también las típicas de ICHIN que vienen con el pétalo o directamente con este tipo de antena, bueno, la antena que es directamente lisa, o fina para arriba, que no me acuerdo cómo se llama este tipo de antena, la verdad, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de antena, señor? ¿A qué te refieres? Las antenas estas que son, ay, la estás viendo ahora mismo por el vídeo, la estás viendo. Ah, sí, te refieres, sí, a las lineales. Vale, 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 perfecto. Pues esas, las lineales. Las que no son de pétalos, exactamente. Que no son las mushrooms. Son muy, vamos, suelen ser bastante interesantes y a día de hoy, pues, no tiene mucha historia. Hay muchos modelos, pues, bueno, pilláis a medida que vayáis pagando más, lógicamente tenéis bastante más. Puedes cambiar en los canales, etcétera, y, bueno, cualquier tipo de gafa baratita, o incluso si tenéis vuestras fachas de cientos de euros, pues, también va a funcionarte, por supuesto. He estado haciendo pruebas, por ejemplo, cambiando, pasando de las, de las Ichin VR007, que son estas de 30 euros, muy baratas, las Killing, las Quantum, y también después pasando a las fachas, y hay que reconocer, hay que reconocer que hay, incluso dentro de casa, que yo creía que dentro de casa no se iba a notar especialmente, pero hay que reconocer la diferencia de volar con una, con las fachas, que prácticamente llego a toda la casa, a, con, por ejemplo, con las VR007, que me quedo en las escaleras, ¿vale? La diferencia es muy clara, o sea, pero bueno, adaptando al precio, pues, está bien. Después podríamos hacer todo tipo de modificaciones a este tipo de drones más baratitos, ¿no, señor Gero? Como motores y tal. Sí, podemos hacer, bueno, miles de modificaciones, desde imprimirte un chasis, que en este caso sí recomiendo que podéis imprimir los chasis con las impresoras 3D de diferentes materiales, hasta, bueno, pues, cambiar motores, hay unos que llevan, que son motores, que parece que son de escobillas, ¿vale? Pero que llevan el core, el núcleo, bruseless. ¿Vale? Entonces han conseguido que esos mini motores sean bruseless también por dentro. Claro, esos son los coreless, ¿no? Si no mal recuerdo. Eso es. Vale, vale, perfecto. Vale. Entonces, bueno, pues, la verdad es que, lo que te quiero decir, que mejorando, mejorando cada día y cada día mejor y más rápidos, mejores con, ya puedes volar en manual completamente, antes era bueno, con Horizon asistido, pero ahora ya es vuelo manual, tal, o sea, una pasada, una pasada y divertido es lo siguiente. Y te digo, cada vez mejoraron mucho también que a veces que entraba en pérdida el dron, yo lo he volado y cuando acelerabas llega un momento aunque entraba un poquito en pérdida, pero con estos motores lo han mejorado mucho. Hay que reconocer que, mira, por ejemplo, en la gama de drones baratos y tal, tú vas desde un dron de 10 euros a un dron de 100, a 50 euros, 60 euros, y sí, los notas, en la gran mayoría de casos, pero muchas veces ves como algo muy continuista, ¿no? Después saltas a 80, 90, 100 euros y ya notas la diferencia. Hay que reconocer que aquí, por ejemplo, he estado probando drones de este tipo de 10, 15, 20, 30, 50, 80, y la diferencia que hay de, bueno, el de 10 hay que hacerle bastante más mejoras, pero, por ejemplo, estaba aquí con el, ay, no me acuerdo ahora de, bueno, de uno de los últimos drones que traje al canal que costaban sobre unos 50, 60 euros, ready to fly también. Ahora estoy buscando el nombre para comentároslo, y sinceramente, ese drone volando bastante rápido, haciendo, no se podía poner en acro, solo se podía poner en ese modo intermedio malvado que yo directamente nunca he terminado de entender, pero bueno, ahí está el tema, y lo que me gustaba de ese drone es que prácticamente tú te lo compras y ya no tienes que hacer nada más, te dura unos 4 o 5 minutos en vuelo, vuela bastante rápido, las baterías que te vienen también tienen un, ¿cómo se llama? No notas que te falte chicha en ningún momento, estamos hablando de una casa, no necesita gran cosa, y una emisora que me llegaba prácticamente, bueno, la emisora me llegaba a toda la casa, y la diferencia de 50 euros, que es lo que cuesta este drone, más o menos 50, 55 euros, a, por ejemplo, a este itching que tengo en la mano que cuesta sobre los 30 euros, es mortal, porque, por ejemplo, esta es la emisora, no te vayas del cuarto donde estés, la señal de vídeo, bueno, tampoco nos volvamos locos, pero claro, estamos hablando de ready to fly, pagas más, vas a tener, normalmente, normalmente, una mejor opción, y este que estaba hablando es del Mirarob, Mirarobot S60, no sé si has probado, Jero, alguno de estos tiny, que directamente ya son como si fueran drones de carrera, te compras tu frame de fibra de carbono, le pones sus motores, etcétera, etcétera, o incluso ya, lo que concebimos como drone de carrera, que es todo aquello que llevamos motores brusles, porque no sé cómo, cómo pasamos de una cosa a otra, pero no sé si has probado los mini drones de carrera que vienen con, que son incluso 95, de 95, sí, sí, de esos sí he probado algunos que van en 2 o 3S, ¿vale? Normalmente en 2S, y sí, la verdad es que son súper divertidos, pero son duros para las paredes de casa, queridos amigos casados, con mujeres, etcétera, no lo hagáis, os van a estar la bronca, o con hombres, o sea, aquellas mujeres, o con hombres, o bueno, quien sea, en casa, padres, hermanos, hijos, bueno, pues que lo sepáis, que os van a echar la bronca si os ponéis a volar drones de fibra de carbono en casa, ¿vale? La pareja te va a matar, o sea, así de claro, la pareja te va a matar, así que, cuidadito con esto, pero claro, ahí ya entramos dentro de la fina línea, de la fina línea entre lo que concebimos como un drone de carrera canónico, convencional, de que me lo llevo al campo y tal, a que nos damos cuenta a día de hoy que estamos volando drones jodidamente potentes, hablando mal y pronto, jodidamente rápidos, hablando mal y pronto, palabras, bueno, esto es iVox, y bueno, en YouTube, bueno, pues este vídeo no lo monetizaremos, señores, si veis publicidad, ponédmelo, y significa que va bien la cosa, el caso es eso, que ya llegamos a unos niveles realmente increíbles, y ya el concepto de drone de carrera, tiny, etcétera, bueno, pues ya casi, casi, no es por lo que tenemos, sino por el uso estricto que tengamos, porque si tú tienes una buena casa y no te importa destrozar las paredes y te pones con este 95 o con 80 milímetros volando como un puto loco, pues bueno, pues genial, será un tiny, pero si lo llevas afuera a la calle, pues será un drone de carreras pequeñito, ¿no? Más o menos podemos llegar a ese consenso entre todos, ¿no, señor Jero? Vale, vale, lo acepto, pero sigo diciendo que cuida con las paredes y los muebles y esas cosas con los frames de fibra de carbono, no son muy duros, son duros para casa y creo que bueno, pues... Pero la gente lo vuela, tío, ¿no has puesto a verte análisis de los 85 de 95 milímetros en casa, tío? Sí, ponte a vértelo porque la gente hace una burrata, hace una burrata. Es que el boquete de la pared te queda, ¿eh? Yo no lo haría, o sea, así de claro, yo no lo haría. O sea, yo... Tienes un... No sé, pero vamos. Yo estos drones que, por ejemplo, estos, los tiny, el tiny clásico, como lo entendemos, yo los vuelo, los estrellos contra todo y aparte de que encima no caigo, no... O sea, puedo seguir volando, es como... Tengo cuatro vidas, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque al tercero o cuarto ya vuelco, ¿no? Pero no le hace absolutamente daño a nada y vosotros no sabéis la de veces que me dan la cara porque me hace gracia volar cerca de mí yéndome y yo digo, uy, me lo voy a poner al lado del ojo, pero claro, no te va a hacer nada, primero A, porque llevo una gafa protectora mirando el FPV y segundo B, porque tiene pedazos de... ¿Tú no te acuerdas de que yo hice un directo? Bueno, tú no ves mis directos. Hice un directo de Instagram, Instagram, que lo que hice fue desde Instagram puse el monitor con la cámara del móvil, puse el monitor del Black Bear y lo que hice fue volar en FPV y veía la gente lo que estaba viendo el Tiny. ¡Hostia, qué chulo! Pero lo ponía así, vamos, ponía la cámara así y el monitor lo puse fijo con un trípode y yo estaba volando y tal, pero no pude meter la señal analógica, aunque bueno, ahora no, en Instagram no, no puedes. Es lo que hice. En YouTube sí podrías hacer una captura de pantallas y algo por el estilo. No, en YouTube supongo que con el adaptador este digital, este que tienes tú vía USB para el móvil. Y con los vídeos estos que son, hay programas que lo que hacen es que capturan la pantalla del móvil y puedes emitirla por YouTube. Sobre todo lo hacen para los gamers, para los clans y cosas de este tipo. Pues bueno, podríamos hacer ese tipo de paranoia. Oye, pues mira, ya tenemos ahí una. Ya tenemos ahí una. Un día lo puse así y la gente decía, ¿qué haces? Aquí volando, echando unas pilas. Echando unas pilas. Pues sinceramente eso, os recomendamos muchísimo acercaros a este mundillo que para el FPV, como dice Jero, para acostumbrarse incluso al mundo del FPV es muy interesante. Yo sigo pensando que a lo mejor para acostumbrarse al mundo del FPV y también del control manual, lo que viene a ser acro y tal, pues a lo mejor es más interesante un simulador o algo. Pero oye, tanto si lo que quieres es familiarizarte un poco con voy a montarme en un drone y voy a volarlo. Como está lloviendo y tengo mono, como tú decías, tengo mono de FPV, pues este tipo de soluciones son realmente interesantes. Y señor Jero, yo creo que tiene por allí una preguntita muy interesante, maravillosa. Yo creo que vamos a la pregunta al suscriptor. Venga, vamos, da la siguiente, que si no, no le puedo dar. Aquí. Ha aparecido una persona con problemas. Podríamos hablar por detrás de la música para que la gente intente y no pueda. No, no puede, no podéis escuchar, no, no podéis escuchar, no, no volvéis a escucharnos. No, sí. No, me estaba acordando de que, bueno, esto no tiene que ver nada con la pregunta, pero bueno, en modo resumen, que me estaba acordando de que estaba viendo antes un vídeo del Rubius que también estaba en Japón cuando he estado yo, por lo visto, prácticamente semanas de diferencia y también la cayó la del pulpo, así que... Ah, pobre, sí. Es que me estoy acordando de los Tiny porque estaba editando la segunda parte del vídeo y estoy volando un Tiny de estos que dices tú, de esos que tienes ahí y por eso me he acordado, va a venir a ti un flashback. Pero bueno, vamos a la pregunta de los suscriptores. Una cosa, ya que ha sacado el Rubius, mirad el vídeo de su hermano gemelo. Me parece un vídeo muy interesante y que más o menos resume... Sí, no, no tiene un hermano gemelo, es un vídeo fake de esto, es una broma, es un vídeo... No te preocupes que ya habrá gente que diga que eso es clickbait o algo por el estilo y bueno, si no entiendes la ironía, la vida es dura, ¿sabes? Pero me gusta mucho la ironía que ha sacado y la crítica, por lo menos que yo he visto que hay ahí a la vida de... a este tipo de vida youtubil, no la mía, porque eso no tiene nada que ver con la mía, sino la vida de la persona famosa que no puede salir a la calle y me parece muy interesante la crítica que hace en ese vídeo. O sea, a mí realmente era por recomendarlo. Pues sí, pues lo veré porque no sé que no... pues no sé, no es que no lo he visto. No, 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 míratelo, míratelo y ya me dices. Vale, pues me lo miraré y os comentaré. Pero bueno, vamos al tema de lo que viene siendo en los comentarios. Vamos a coger uno aquí que hemos visto antes, Rafael El Crucillo y de Christian DJ 2015. 2015. Dice, volvemos a la normalidad. Sí, esto es de cuando, de finales de enero. Pues este es antiguo, ¿eh? Sí, 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 es antiguo. Es antiguo, pero no lo habíamos visto y decía, perdón, pero me he reído mucho. Digo, vale, pues nada, para eso estamos, para que te rías también en el podcast y no solamente sean... Y conmigo ha podido, porque yo muchos días de los dailies he faltado a mi palabra. Pero bueno, sí, sí, efectivamente. Bueno, nos dice aquí que buen podcast, que gracias por seguir así y que nada, que por favor, que quieren más dailies y más dailies y ahí con eso estamos, con los dailies porque queremos seguir así. Pero que dice, por favor, hablen de qué pasa con el Xiaomi y mierda. Xiaomi y herida. Herida, herida, mierda, pone mierda, no ves que pone aquí una M. Me ha hecho mucha gracia. Y herida. Cuando te has equivocado, va y la música se ha cortado durante un par de segundos. Ah, sí, pues fue el Xiaomi y mierda, yo no conocí el mierda. ¿Este cuál es? El herida. Pues el Xiaomi herida que yo recuerdo que no está en el mercado, es un dron completamente hecho de fibra de carbono, que parece un tricóptero, pero ¿un tricóptero es posible mantenerse en aire? ¿Un tricóptero? No entiendo por qué no. Porque dos palas estarían haciendo que vayan para la derecha y la pala que queda estaría intentando hacerlo para la izquierda. Entonces, a menos de que esa pala tenga más potencia que las otras, ¿no haría que hubiera un movimiento circular sobre el eje vertical? ¿O me estoy yo ya yendo de listo? Sí, sí, sí. Tú ya estabas por los montes de V. Ah, no, que eran los cerros. No, a ver. Vamos a ver, sí, perfectamente. Hay tricópteros, lo que pasa es que el tricóptero no está muy, 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 muy extendido en el mundo de los drones y el hecho es que, bueno, hay gente que ha intentado montar uno. Yo tengo unas medias de Hobbikin y, bueno, de hecho, ¿tú sabes cómo gira un tricóptero? No, no, es más, es lo que te iba a preguntar. Se va en el último motor, ¿vale? Sí. Lleva básicamente un servo. Ah, amigo. Y el servo tumba el motor izquierda-derecha, ¿vale? Vale, 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 claro, es que yo estaba concibiendo el tricóptero y yo digo, bueno, si el tricóptero se queda como lo concebimos, fijo en arriba, pues tiene que tender a girar para algún lado porque no está compensando, ¿cómo se llama esto? ¿El par motor? No me acuerdo. Sí, sí, o sea, sí, lo que viene siendo el giro como un helicóptero, ¿no? Que para eso tiene el rotor trasero, pero vamos, que sí, el hecho es que lo que hace es tumbar izquierda-derecha el motor trasero y con eso tiene un viraje pues un poco diferente, ¿vale? No es un viraje como el de un drone normal, ¿vale? Vale, pues este drone teóricamente fue anunciado por Xiaomi con cámara 4K, vamos, una maravilla, teóricamente llega, tiene 40 minutos de vuelo, puede ir a 120 km por hora y prácticamente te hace la cama, pero ¿no salió? ¿no salió? No es que yo sepa no ha sido lanzada al mercado, me pareció muy interesante este tipo de drone porque que yo recuerde era un drone que incluso tenía su código era de código abierto y podía utilizarse, se podía manipular y se podía cambiar, etcétera, pero no, que yo recuerde no ha salido al mercado y si me equivoco por favor ponedlo en comentarios, pero que yo sepa no ha salido al mercado por lo menos en Europa y me estoy metiendo aquí en ¿cómo se llama? en la página web de Chayomi y no lo veo, o sea... Pues investigaremos sobre él y a lo mejor preguntamos a Chayomi a ver qué nos cuenta. Sí, vamos, o sea... Tampoco, se acaba la música. Me imagino que... No hemos quedado sin música. Sí, no hemos quedado sin música. Me imagino lo que nos va a decir Chayomi si hablamos con Chayomi España. ¡No hemos traído todavía los drones a España! Y te siguen en Twitter. Oye, mira, pues yo que te lo agradezco, yo que te lo agradezco, señores de Chayomi. Pero bueno, quería el dron, no que me hicieras el Twitter. Pero bueno... Tenemos otra preguntilla por ahí, ¿no? A ver, tengo otra preguntilla por aquí, tengo otra preguntilla por aquí y esta es de Chris Vermaer. ¿Te gusta esa? ¿O no te gusta esa? Maravilloso. Vale. Se me ha ido, pero vamos a ver. Viendo que mucha gente recibe drones de regalo y los usan y una vez... Bueno, básicamente lo que quiero decir es que una vez que usan estos drones, que por qué es raro que se vendan al público. A los que nos gusta volar... Formas especiales, en formas extrañas, ¿no? Sí. A los que nos gusta volar, conocer y probar, entender para ese público, estoy intentando delucidar lo que está escribiendo. Y el autocorrector le ha hecho... El autocorrector está aquí haciendo de las suyas. A los que nos gusta... Vale. Pero los drones están de moda y cualquier cosa, ¿vale? Y si hay una cuota de mercado... Bueno, básicamente... Es que lo estaba intentando leer, Rafa, porque tiene tela, ¿eh? No, es que yo también alguna vez escribo así y es que el autocorrector... Pero, tío, ¿cómo escribís así? Es el autocorrector, tío. De verdad. Y además esto no es porque... Además se nota mucho cuando es el autocorrector a cuando una persona pues mete... Yo qué sé, abrir con H, ¿no? ¿No? Señores de Twitter, me habéis atacado finalmente que puso un postdata diciendo vale, me he confundido, la vida es dura, pero por favor, déjame de atacar. Pero no es eso, que se le entraba mucho que ha sido el autocorrector que le ha hecho una mala pasión. Pero sí, básicamente lo que quiere decir es que, bueno, a él en concreto no le llaman estos drones, pero es verdad que están de moda y que, bueno, pues que podría haber una cuota de mercado para ese segundo... Segunda vida, ¿no? Podemos decirlo así de un drone que ya hemos probado. Hay que reconocer que para un público que no está tan relacionado con el mundo del drone, pues bueno, comprarse un drone de una forma un poco exótica, como el drone huevo, el drone cohete, el drone madre, ¿vale? Pues bueno, pues puede ser interesante, pero está claro y estoy con el amigo Chris que para alguien que ya le gusta este mundillo o que ya sabe volar o que por cualquier circunstancia se quiere iniciar en este hobby, pues no tiene mucho sentido meterse en este tipo de artilugios y que no nos va a atraer demasiado. Personalmente, tengo que reconocer que a mí sí me atraen, pero como concepto, bueno, de estudioso, ¿no? Yo digo, ¿cómo es este...? Voy a hablar como dice Jero, ¿cómo será este mierda y drone, ¿no? Yo lo llamo drone barato, drone de iniciación, porque la verdad es que yo... Al final te lo digo una cosa, cuando salgo a volar con algún colega, algún conocido, alguien que se entera de ¡Oh, tú volabas drones! Sí, al final con los que más vuelo son los drones estos baratitos y me lo paso realmente bien. Al final acabo volando esos más que cualquier otra cosa. Es la ironía de la vida, pero bueno, la vida es así, dura, pero sí, estoy totalmente con el amigo Cris. Y nada, señor Jero, ya creo que se nos han acabado las preguntitas, ¿no? Pues sí, por hoy ya tenemos bastantes. Solamente recordaros que no podéis mandar preguntas tanto a nuestro grupo de Telegram, que en estos dos últimos podcast no los hemos estado recordando, pero no os preocupéis, en lo siguiente vamos a dar mucha caña con ellos. Que lo tenéis aquí abajo en la descripción de nuestro grupo de Telegram de Espacio Drone, tanto en la descripción de nuestros canales de YouTube, porque estáis viendo a lo mejor este podcast en YouTube, como en iVoox, si lo estáis escuchando, desde el podcast no en iVoox, como en la aplicación Apple Podcast, que también podéis descargar Espacio Drone. Y nada, señores, nos vamos ya a nuestra querida despedida. ¿Qué músicas tan bonitas pones, Rafael Cruz? Sí, de melancolía. Pues mucha gente nos está diciendo, tío, cambia la música, quita la música. Pues no, pues no, porque me parece bonita. Iba a decir, voy a subirla y peto los oídos de todo el mundo, pero no. Bueno, si llegamos a los 5.000 likes en este vídeo, Rafa se corta el pelo, que lo sepáis. Pero si llegamos a los 5.000 likes me lo dejo más largo y si llegamos a los 100 likes me lo dejo aún más largo, ¿vale? O sea que lo dejo por aquí, ¿vale? Como eso. Pero bueno, venga, vamos a empezar con la despedida, vamos a callarnos y vamos a bajar la música. Qué música tan bonita, ¿eh? La hemos dejado un ratito. En silencio, sin que nos podáis haber escuchado, como está claro. Y nada, ahí con un mensaje oculto detrás de todo. Y nada, señor Jero. Es un sorteo. Un poco interesante, creo que el que nos hemos marcado hoy. Pues sí, la verdad es que ha sido interesante. Los Tiny me llama mucha atención. Montaré uno nuevo, uno súper avanzado de la hostia cuando tenga tiempo y saque todas las cosas que tengo en el canal. Y montaremos uno en condiciones para ver cómo ha evolucionado y hay algunos de los primeros a los que hay ahora y pasando por los de iniciación que se han popularizado tanto. Y yo tengo mono, ahora voy a volar. Ahora me voy a ir a volar. Lo siento. Pues mira, yo literalmente tengo aquí, estaba cargando durante el podcast, estaba cargando esta batería, ¿vale? Que estaba cargando la última batería de que tengo 5 o 6 baterías para ponerme a volar para ponerme a volar este pequeñajo ahora mismo por mi casa. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue igual, sigue siendo una mierda. Cuando estéis escuchando, viendo este podcast, pues bueno, a lo mejor ya tendremos un sol radiante. Dice que este señor que por Madrid no, aquí en Sevilla parece que la cosa va a mejorar un poco según la teoría, pero si no me estoy viendo... En Nueva York va a nevar, creo, o sea que... Podría ser peor, ¿no? No, no, pero bueno, antes de despedirme y volvemos a invitar a Santiago, pases usted por aquí, Santi, pases usted, o si no vamos a nosotros a 10 extraños, usted verá, y vamos a hablar sobre la tecnología de los drones y la A51 que seguro que hay un tema muy interesante. Ay, Dios mío. Yo sí, yo lo escucho mucho y yo creo que sí, que tiene que venir, tiene que venir, dejar los comentarios que si queréis que venga Santi, ¿vale? ¿Te nota demasiado? Que escuchamos demasiado Días Extraños, Universo Iker, Cuarto Milenio, que me he enganchado Cuarto Milenio últimamente, que yo no era de escuchar... Sí, pero desde que tiene lo de vista de drone, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te he pillado? No, a mí, tú sabes lo que ocurre, que desde que dejaron Milenio 3, que era mi... No, hombre, es que eso era más mítico. No, pero mítico que me lo estoy escuchando de nuevo. Pero tenía mono, tenía mono y Universo Iker y Dex no era suficiente, así que me he tenido que... He empezado hace poco a ver Cuarto Milenio, pero bueno, eso es otra historia que no viene a cuento. Así que nada, señores, nos vemos en otro podcast. Un saludo, señor Jero. ¡A volar! Venga, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!